Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube Pues vamos a hacer la colocación de cerámica Para eso debemos preparar primero lo que es el bondex Como esta casa todavía es las paredes frescas Lo estamos utilizando solo bondex estándar Es el bondex más económico que existe en el mercado Ya miren, ahí está la mezcla Le he puesto dos fundas De 20 kilos Y así debe estar en una tina de plástico Deben batir con una batidora Ya, ahora las herramientas que vamos a utilizar Miren, es una cuchara Tenemos una peinilla para regar la mezcla Tenemos la wincha Ya tenemos el martillo de goma Tenemos el nivel También tenemos lo que es una espátula Y ahí el trabajito que lo estamos haciendo es aquí Miren Miren Quería también adelantarles algo Que aquí el maestro Freddy está haciendo el estucado de las paredes Me está dando la primera mano Esta vez no le hacemos todavía el techado Para mostrarles a ustedes Una imagen más clara Porque si ya lo tapamos Wow, nos va a quedar oscuro Bueno Ahora mis queridos amigos Les voy a mostrar Cómo se inicia a colocar cerámica Ya Muchos de ustedes me han dicho Maestro, primero se pone el piso Pues esta vez le pusimos primero el piso Ya está el piso Ahora vamos por la pared Hay algunos métodos de colocar cerámica Se puede dejar la última fila para el final Ahí Aquí se le pone una regla de madera alrededor Y se puede empezar Hacia arriba Pero como ya tenemos el piso No es cierto colocado Ahora lo que vamos a hacer es Mis amigos Lo vamos a pegar ahí Ya Pero antes de eso Mis queridos seguidores Primero vamos a medir La cerámica ¿Cuánto tiene? Muy importante ¿Sabes? Ahí está Tiene 40 centímetros y medio Porque hay algunas cerámicas Que vienen más grandes Bueno Estas cerámicas de primera calidad Le gustó a la señora el diseño Ya Ahora Como aquí va una Puerta de aluminio Ya Lo vamos a medir De aquí del filo 11 centímetros Y le vamos a hacer aquí una raya Y vamos a empezar a colocar De aquí mis queridos seguidores ¿Aquí? Ahora Vamos ahora ya en la pared Tenemos una Tenemos dos Tenemos tres Cuatro Y cinco Y dejamos un centímetro de fuga Para la otra cerámica ¿Ok? Ya tenemos cinco piezas Ahora vamos hacia arriba Vamos una Dos Tres Cuatro Ya Le vamos a poner cuatro piezas Verticales Y en la parte final Le vamos a poner Este tipo de cerámica En un formato igual vertical Le gustó a la señora el modelo Y lo vamos a hacer así Miren Ahí Todo alrededor Ya Para que quede final Porque si hubiera más dinerito La señora lo hubiese puesto hasta arriba Queda mucho mejor Pero en este caso Solamente va hasta ahí Ya Así que entonces Mis queridos amigos Vamos a empezar Entre la unión de cerámica Y cerámica No vamos a utilizar crucetas Vamos a utilizar solamente Con clavitos Vamos a poner clavitos En la unión Vamos a comprobar A ver si Este filo está bien Ya Como vemos que está bien Lo cierto Está a nivel Ahora solamente vamos a Respetar la medida Que son once centímetros aquí Once centímetros acá arriba Bueno con la ayuda de un hilador Ahora si le vamos a tinglar Ya está Si de pronto van a hacer No es cierto Van a poner una puerta aquí de madera Ahí se deben respetar El ancho del Intel Si viene doce Esta raya tiene que tener doce De ancho Ok Bueno mis amigos Entonces ahora si vamos a empezar Con la bendición de Dios Siempre pidiendo a nuestro papá Dios Que quede súper bien el trabajo Bueno quiero decirles que Esta pared debe estar Derechita Para eso debemos comprobarle Ahí está Ya Una vez que se ve que Este lado está derechito Vamos a empezar mis amigos Una chulada de trabajo Miren nomás Miren nomás Facilito Así es Ya le van a dejar Unas tres líneas De la piola No le van a tapar No le van a tapar Con la mezcla La línea No Eso se respeta Hasta el final Inhalación Ya es Llevar No le van a tapar No le van a tapar es muy importante miren pasar primero la llana plana porque no sé por qué pero miren una piedra asomo una piedra de pronto es algún alguna pieza de de marmolina que vino así no lo sintieron bien aunque vengan con el saquillito de fábrica igual viene con una piedrilla por eso es muy importante regar primero con la llana plana porque si ustedes le dan directo con la penilla el momento que golpean con el mazo de goma se les va a romper la cerámica ¿por qué? porque va a estar un objeto extraño en la base ese es un tip mis queridos amigos y ahora sí ya podemos hacer de pasar la penilla ahora los surcos deben estar así como aquí igualitos si ven que aquí falta entonces lo ponemos más mezcla para que quede el trabajo garantizado el secreto es en el regado de la mezcla debe quedar igualito y un poquito inclinada la penilla no le van a poner así y tampoco me voy haciendo ahí ya se ven que aquí falta un poquito y ahora sí es el momento de empezar a colocar y ahora miren la colocación de cerámica tiene un lado miren aquí vemos una flecha esa flecha la vamos a colocar siempre arriba y ahora sí vamos a empezar ahí le vamos a poner dos clavitos en la base para hacer la lechada ahí y debemos respetar la línea azul ok ahí no necesitamos dar muchos golpes ok unos ligeros golpes todo alrededor y ya quedó ahí está fácil y también vamos a ver el segundo ya miramos dónde está la flecha aquí vamos a poner este trabajo es fácil igualito el golpe del martillo avisa mis queridos amigos una vez que ya suena fijo ya vamos a poner los clavitos miren que chulada ahí va quedando la línea para poder poner la lechada le tocamos con el dedito así como veamos que todo está perfecto continuamos ya y seguimos así es el proceso así como empezamos terminamos un golpecito y ahí ponemos los clavitos los clavitos tenemos que tener ya listos ahora aquí la lechada podemos poner de color gris estoy muy contento mis amigos porque ya vamos cerca de terminar este trabajito que empezamos hace unos meses atrás ya ahí está bueno entonces vamos a empezar con la siguiente fila ahí nos da igualito y así nos ponemos los clavitos en la parte de abajo ya miren para la parte de abajo estoy utilizando clavito de dos pulgadas y media ahí está mis amigos miren igualito un golpecito ahí está ahora aquí de la misma manera le ponemos el clavito de separación y nos queda un trabajo garantizado ahí está ya miren vamos poniendo los clavitos ahí eso también acá arriba también bueno ahora vamos a hacer la parte de arriba de una vez lo vamos a ir pegando ok ahora es muy importante saber el grosor miren miren si se dan cuenta que esta es más delgada y esta es más dureza ahí mis amigos aquí ya no le vamos a poner mezcla ya no porque si lo ponemos va a quedar muy salida para afuera ok ahora miren esta cerámica quedó del día de ayer en un tanque de agua lo pusimos toda la noche que se remoje bueno ahora sí vamos a hacer la colocación mis amigos ya ya va a quedar igualito ya vamos a dar golpecito ya igual le ponemos el clavito recuerden por favor utilizar los clavitos ahí está ahí están mis queridos seguidores listo bueno mis queridos seguidores recuerden que este trabajo de enchapao de cerámica es bastante bueno bien pagado aquí lo estoy haciendo rápido porque ya tengo la práctica así es mis queridos jóvenes aprendan este oficio de la construcción miren en la parte baja le estoy poniendo soporte cerámico porque como el plato de ducha tiene una ligera caída ahí se debe ir cortando de acuerdo a la medida para hacer el remate en la parte baja ok quiero aprovechar este momento para mandar saludos para Edgar Iztabalán allá en Guatemala saludos especiales para José Darío Reyes y al amigo Avelino y a Fanny allá en República Dominicana saludos también para Raf y Christopher en Colombia para Nicolás Benítez allá en Uruguay en todo este baño son 16 metros de cerámica se fueron 5 fundas de bondes por este trabajo se puede cobrar 150 dólares ya con la colocación también de los accesorios y el baño ya así es mis queridos amigos como les decía aprendan esto de la construcción que es un arte denle en like este video compartan con sus amigos para que otros también puedan aprender bueno mis queridos seguidores hemos llegado a la parte final ahí les muestro cómo quedó la colocación de cerámica en el baño vine a las 9 de la mañana y hoy por hoy son las 5 y media de la tarde y he terminado todo lo que es la pared ya lo que es la lechada eso cualquiera lo puede hacer aquí en las niñas va de color gris y queda muy bien ahora de pronto quieran saber lo he limpiado con la lana de acero número 2 es una cerámica muy bonita de primera calidad ya mis queridos amigos si quieren saber cómo se coloca el baño vayan al proyecto casa 5x7 ahí está la colocación de baño ok ahora quiero mostrarles también que el maestro Freddy ya terminó miren este cuarto wow lo hizo lo dejó bien bonito esta aquí está a dos manos y también hizo acá el otro cuarto ya prácticamente le faltó esas dos paredes para terminar el cuarto miren quedó súper bonito como les decía el techo lo vamos a poner al final para darles a ustedes un video de excelente calidad ahora quiero mostrarles también lo que acabo de hacer hace un rato miren vengan para acá producción en el próximo video les voy a mostrar cómo va a quedar mis queridos amigos ahí le vamos a hacer una losita con tejita y también tengo aquí una moldura miren esto lo vamos a hacer así y le ponemos la mesa lo champeamos y lo vamos hablando 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 y nos quedan unas bonitas rayas mis queridos seguidores así que no les canso más les invito a que se suscriban al canal activen la campanita y no se lo pierda en el próximo video que va a estar súper bueno ok cuídense mis amigos chao chao